Ven y manos vendrán, que se callen ya, que de fin paso que yo paso de jugar Estamos compitiendo ya en otra liga, digan lo que digan, esta mierda es nuestra vida ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Este es otro video de peleas Y esta es la venganza Ah, está bueno, eh Por lo que sucedió en la anterior Y como sabrán yo, yo siempre soy muy chugo y el popular es... Chupro Chupro Perra Chupro 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 No sé Mira Ah, me debes tener un grupo bajo al bolso A ver, ajá Entonces es un mod de más fuerza, lo que me gusta no puedo decir es a un marido Estrategia, wey Ah si quiero parmo una responda al 10 Es una otra forma de parmo leo A ver Get ready Oh, wey Ah, si 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 Vamos a la segunda batalla Baja mucho A Va a ser el extra que Adiós Un personaje Con todo el personaje Que si Ya ya Mejor lo Ah que porque no esta el dragón Si Y hasta luego Ya esta Vamos a combinar Ahí esta Ya esta Y por las palabras A ver si es el nombre de Sarpet ¡CABUTERIMON! Se va a volver a DJ evolucionar, así que... Se sirve extrañado ¡Guay, güey! ¡Mis! ¡Baja, eh! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, güey! ¡Mila! ¡Oh, el bebé! ¡Gracias por ver! ¿Por qué me lo ves como... ¿Por qué estás tan mal einer? No sé, güey Es raro, ahorita han ganado el debate ¡Ah sí! ¡Baaah! ¡Se gole! ¡Ni gané con! Con Jaycov Jaycov Me dejé un chato No, Jaycovista no esta lo que esta Es un chihuahua Jaycovista Uuuu Y ve como le bajo Un poquitito Ya mas Ahí esta Digimon versus Logo de Feri Un poquitito Oye pero puedes hacer Deja en la tu vida Debajo con tanto Que pedo con el lobo Es mas Vamos a cambiar Lobo contra lobo Ahí va Con tu Wario Mejor le mando un masaje A Brasil que me estan follando La imagen se siente haber perdido Dale Anor A Yugo Es que mi fuerza es yugo Es que mi fuerza es yugo Y si lobo contra vampiro Traformación de lobo Traformación de lobo Vale Wow No es el personaje Ya lo viste No es el personaje Ya lo viste Nooo Que maldición Esta si va haciendo una No es el personaje No es el personaje No es el personaje No es el personaje No Que es bueno No recuerdas ese cabrón Nunca apareció en youtube ese niño Sus videos están guardados en la tipweb La tipweb Tal vez el duro lo conozcan Lo mas profundo de la tipweb Allá se encuentra O sea, le ha tocado la mierda Si, las partidas de madre que nos dio a nosotros dos Y con el mismo personaje Y con todo tipo de personaje A ver, Vampiro o otra vez Nosotros es Evo 3 de 4? 4 de 3 La tercera es la vencida Muy bien Están muy rápidos Toma Ya estuvo Ya estuvo No siempre se le ganan más a las peleas A las peleas La otra Niña a contra la luna Ni el Canelo hace eso Ni el Canelo que le hace eso ¿Qué pasó? Ah bueno te dieron un punto y a mi un punto Que batallón Le he ganado a la p*** Ah pero me he ganado ¿Pero gana? Ay tío está invicto ¿Pero fue empate? Invicto Invicto Me rompí de invicto Y otras cosas Digo tres partidas de la... No 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 y como gané quiero aprovechar Ah madre O sea Campeón me gusta Coneguita, patita Caballón Topo Ciego O sea el Tigre Igual No, yo no voy a contestar, estoy practicando ¿No lo has jugado? Ah, sí es cierto, chico, al lobo de Feria Ya, digo, que hasta que tiene el puto lobo Vale Y ahí al cinto, a la garganta El puto es un boxado ¡FOTALITY BITCH! ¿Ves? ¿Cómo que era literalmente el levo que mueva más rápido? Pues, si lo vamos contándose Esta es la montaña ¡Suscríbete al canal!